... ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Me he baleado! ¿Qué maldito de ese señor? ¿Qué maldito de ese señor? Odínia, ¿qué maldito he oído? ¿Qué cláusica de esos, qué mongos? ¿Qué mü? Uy, lovor Ewa Ya está aquí ¿Qué maldito de eso? ... Gracias. 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 ¿Para dónde? ¿Está jodido? ¿Y no coge nada? Ni aire ni aire. No, no coge nada de esa porquería. Falta poco para la meta ya. Echale un chín de aire y dale. No hay niña, no hay niña ya. No hay niña. Pero dale, dale, pata, dale. Dale echancia de atrás, pata, orillate. Oye, pata, tú pones monta ahí que ya estás llegando ahí. Si aguanta un chín más la goma. Dale, dale, no, no, falta un chín, ya. Vamos, vamos. Eri, por este lado. Este tramo está mejor, este tramo. Este tramo está mejor, este tramo. Dale echancia, dale echancia, amores. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí mismo a la izquierda, no te pares, vamos. Vamos para allá arriba, vamos a la meta. Vamos, vamos, con fuerza. Este tramo está mejor, este tramo está mejor, este tramo. Este tramo está mejor, este tramo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 ánimo, ánimo. Y ahí que tú ganaste ya, vamos, sube. Dale, sube, que ahí mismo a la izquierda. Y falta ya un poquito para la meta. Vamos, vamos. Dale, dale, así, que está pinchado. Vamos, dale, así, que ya los perros no se raten. Vamos, vamos, vamos. Ve quitando la otra. Vamos, vamos, vamos. Te dañaste. Pero dale, dale, que tú pues llegaste todavía. Vamos, vamos. Vamos, Manuel, con fuerza. Vamos, Manuel, con fuerza. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos, Manuel. Hay muchas policialidades que le gane. Sí, sí, le ganaba a él. Si una vez le ponía, le daba. No, es que él no va a dejar de ponerle, porque sabe que viene ahí atrás. Ahora no, le coge más. Él no le sacó más porque... Porque se ponga aquí, porque él lo... Cuidado atrás. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 que está el mismo, vamos, vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira quién viene! ¡La russada! ¡Vamos, por el macho, te va! ¡Vamos, russos! ¡Russos mata a los russos! ¡Están matando a los mítulos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, allá! ¡Anda, anda, el russos lo van matando! ¡Vamos, vamos! ¡Tone fuerza, que sube! ¡Vamos, hermanos! ¡Ya vuelen conmigo, mamá, no, 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 no! vamos a la izquierda se sube bien vamos a la izquierda vamos 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 maestro 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 vamos 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 no queda tiempo no queda tiempo atrás y si viene atrás y empujala vamos 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 a darle a darle a darle a darle que viene montado ah de montes de montes de ánimo 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 éste está el al hombro si quieres vamos ánimo que aquí tiene que sacarle vamos ánimo 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 vamos a seguir una mano en el sillín una mano en el sillín ahí atrás atrás empújala atrás eso pro vamos 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 no pegan tiempo no pegan tiempo no pegan tiempo empújala empújala así mismo así vamos 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 empújala ahí duro vamos 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 ánimo 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 entre ellos los que van a la esquina él está nervioso porque es como monta con los hombres eso vamos 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 no te da tiempo vamos vamos sube 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 que si es que aquí que tiene que sacarle vamos a ratos a la vez tenemos el mismo va a ser mismo aquí tiene que sacar la verdad para allá de una vez vamos a un cuarto de allá de puerto rico en un día en un cacho no vamos vamos eso tenemos ritmo eso es eso es si tiene que apriete apriete si tiene que apriete apriete vamos dale 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 olvídate esa gente no te va a venir ni la placa aquí vamos 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 como está llos i vamos 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 vamosamos vamos 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 ahora si ven que atrás y este motivo va a cortar levanta levanta vamos atrás la bicicleta y ya está lleno vamos a moverte lo van a hallar vamos 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 me caí, me dio de pie me caí ahora me no la subo no dale me no 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 y y y y y y y Y ya está. 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 Y ya está.